Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de en este caso de My Hero Academia de Strongest Hero El próximo juego de My Hero Academia que va a aparecer en nada más y nada menos que 3 días en la versión global Un juego que ya lleva en su versión aséptica bastante tiempo y que tiene una pinta increíble Como sabréis, llevo subiendo contenido de One Piece Fighting Path en las últimas semanas Y es un juego que es literalmente una skin del Fighting Path No sabría deciros si es una copia del Fighting Path de este juego o si este juego es una copia del Fighting Path Pero voy a decir que los dos son una completa maravilla y hoy, a pesar de que ya tenéis un vídeo en el canal Que si no me olvido os dejaré por ahí para que le echéis un ojo Un vídeo en el cual os traje mis primeras impresiones sobre este juego También lo veremos el día de hoy y le echaremos un ojo a todo lo que nos va a ofrecer Insisto, lanzamiento global, hoy aquí os voy a enseñar cómo perregistraros Os voy a dejar todos los enlaces importantes en la descripción Y aparte, pues estaremos hablando sobre qué me parece Y obviamente lo testearemos el día de salida Así que lo que también te recomiendo es que vayas a mi Twitch Twitch.tv barra castellín y regate Porque el día de salida de este juego, el día de salida de My Hero Academia de Strongest Hero Estaremos en directo en Twitch haciendo absolutamente de todo Vamos a ver qué tal se nos da No tengo intención de hacer re-roll ni ningún tipo de cosa similar Ya sabéis que no estoy a favor de los re-rolls Así que simplemente lo disfrutaremos Aprenderemos sobre ello y muy posiblemente haya contenido en Youtube Así que si te gustaría que hubiese contenido sobre este juego en este canal Por favor, dale un pedazo de like al vídeo Lo va a ver seguramente igual Pero se agradecería muchísimo Suscríbete al canal si quieres más contenido sobre este juego Y también comparte el vídeo con tus amigos para que se pre-registren Que hay muchas cositas a las cuales podemos tener acceso Y aún no tenemos acceso a todas estas recompensas Así que estamos aquí en la página oficial de My Hero Academia de Strongest Hero Insisto, la tendréis en la descripción Porque desde aquí vamos a poder pre-registrarnos en cualquiera de los casos Tanto si somos de Android como si somos de iOS Aparte también tenemos las típicas aplicaciones como TapTap Donde nos podemos pre-registrar sin ningún tipo de problema a las versiones global del juego Así que podéis utilizar lo que buenamente queráis Pero creo que el pre-registro como tal Para lo que son las recompensas del juego y demás Lo tenemos que hacer a partir de esta página Así que insisto, todo en la descripción Puedes echarle un ojo Vamos a revisar el vídeo Voy a pausar la música Y vamos a ver qué es lo que nos ofrece este juego como parte principal Vamos allá Voy a ampliarlo Vamos a verlo bien La verdad es que he de reconocer Que me flipan cuando... Siempre lo diré Siempre lo diré, sabéis que soy muy pesado en ese sentido Pero cuando un juego se le nota que tiene cariño puesto en él Siempre os lo recomiendo Y siempre recomiendo por lo menos probarlo En el Fighting Path veo un cariño enorme puesto por parte de la desarrolladora Se nota que a los desarrolladores le gusta lo que están haciendo Y que respetan el anime en cuestión que están representando en el juego Con este juego de My Hero Academia siento exactamente lo mismo Lo probé en su momento y me pareció increíble Y después de ver todo lo que he estado viendo durante estas semanas He de decir que se nota ese cariño en cada una de las cosas que podemos ver dentro de este juego De verdad gente que es una auténtica maravilla Y básicamente pues yo creo que va a ser un juego que va a ser increíble Así que vamos a echar un ojo Vamos a ver el resto de cositas que nos ofrecen por aquí por la página Entre ellas tenemos aquí la opción de preregistro Como estaréis viendo tenemos bastantes recompensas Al parecer lo importante que serían los Recruit Tickets Que ya sabéis esto es un juego gacha Lo podremos conseguir cuando lleguemos al millón de preregistros Al millón o a los 100 millones de preregistros Voy a revisarlo porque creo que lo tenía por aquí A ver si le he hecho un ojo Pero juraría que eran a los A los 100 millones de preregistros ¿Eso es millón? Solo no llevamos ni un millón de preregistros con este Con este sistema Pero bueno sin más Obviamente preregistraros por aquí Voy a tener que censurar eso porque han salido todos mis correos Pero bueno dadle caña gente Preregistraros que hay un montón de recompensas pendientes Y aparte preregistraros en vuestros propios dispositivos Tanto en Google Play o como en App Store si sois de iOS Muy pero muy sencillo Clicáis en este enlace que vais a tener en la descripción En cada uno de los distintos dispositivos Y vais y os preregistráis No hay mucho lío En este caso aquí sale en francés Porque este juego ahora os mencionaré Va a salir tanto en francés como en alemán Principalmente solo va a salir en inglés Pero ya está confirmado que tendremos esos dos paquetes de idiomas Un poco más adelante Y se rumorea que tendremos también el idioma en español Porque creo que la cuenta de Crunchyroll Esto me lo comentó un colega La cuenta de Crunchyroll Ya ha posteado algún que otro mensajito en español Y cosas del estilo sobre el juego Es simplemente un rumor Porque al fin y al cabo confirmado Solo está que saldrá tanto en alemán como en francés Pero espero que cuide a la comunidad española Y que también lo tengamos Por si acaso no lo creéis Lo estáis viendo por aquí El lanzamiento es en mid-may de 2021 En mediados de mayo Ya tenemos fecha concreta Así que ahora os lo enseñaré No os preocupéis Pero como estaréis viendo por aquí Inicialmente estará en inglés Pero el alemán y el francés Serán añadidos en julio de 2021 Eso no quita que más adelante Se puedan añadir idiomas como el español Así que todos aquellos que os dé un poco de pereza Jugar en inglés Pues bueno, quién sabe si en algún momento Lo acaban poniendo en español Os recomiendo obviamente empezar Y si en algún momento lo ponen en español Pues ya lo disfrutáis en español Aquí tenemos el tema de la historia Que la verdad me encantan este tipo de juegos Los cuales se basan en la historia original del anime Me pasa con Grand Cross Que a pesar de que no me gustan mucho Seven Deadly Sins Respeta totalmente la historia del anime Y la puedes revivir por completo En el propio juego de móvil Que es algo que sinceramente No estábamos preparados O no estábamos acostumbrados Hasta hace relativamente poco Y solo lo veíamos en juegos de consolas Y ahora en un juego de móvil Ya podemos revivir la historia De nuestros animes favoritos Así que sin más También vamos echando un ojo En este caso no lo vamos a revisar por completo Porque tampoco creo que sea Lo más interesante del mundo Y aparte que es un vídeo Ah, pues no es tan largo, eh Es un vídeo un minuto y pico Pero ya estáis viendo Que dentro del juego Vamos a tener cinemáticas De la propia historia De cosas que hemos visto Dentro del anime Así que ya os digo Que me flipa Me encanta Y este tipo de detalles Este tipo de cuidado Que tenemos en este tipo de juegos La verdad es que A mí siempre me Me acaban enamorando Algunos pueden pensar Que puede ser algo cutre Para lo que estamos a día de hoy Acostumbrados Pero tampoco hay que olvidar Que es un juego de móvil Y que simplemente Este tipo de cosas Pues yo creo que ya Ya tienen algo bastante Bastante a ¿Cómo decirlo? A tener en cuenta, ¿no? Y bastante Que Que Por lo menos Elogiar Yo creo que el curro Que llevan este tipo de juegos Está muy Pero que muy Justificado, vaya Aquí estamos viendo La pequeña Introducción de historia Que bueno Todos los que hayáis visto My Hero Academia La sabréis de sobra Pero Obviamente nosotros La tendremos que vivir La tendremos que jugar Quizá en algún tutorial Seguramente Así que tendremos Bastantes cositas que hacer El sistema de sumos y demás Son cosas que Que hablaré de ellas Cuando salga el juego Como tal Pero también Os voy comentando Que está prácticamente Bueno, prácticamente Confirmado No, que ya está Confirmado Que va a ser del sistema De Monterey Que va a ser del sistema De De fragmentitos Que es básicamente El mismo que hay Oye, va a ser Prácticamente el mismo Que hay en One Piece Fighting Path Insisto, ahí tenéis Un montón de información Que podéis encontrar En el En el Fighting Path Porque es que el juego Es prácticamente una Reskin Es prácticamente el mismo juego Pero con Con personajes distintos Aunque He de decir que El sistema de combate Me gusta un poquito más El de El de este juego Aquí vemos un pequeño Tutorial Un pequeño showcase De cada uno de los personajes Vemos lo que serían Sus combos principales Que es Este es uno de estos juegos En los cuales tú manejas Al personaje con el Con el joystick En este caso Con tu mano izquierda Y con tu mano derecha Vas utilizando las habilidades Del mismo En este caso Ahí veríamos las habilidades De Midoilla Vamos a ver también Las de Bakugo Y veremos también Las de otro personaje más No sé Cogeremos uno Al azar Muy seguramente Todoroki Que es obviamente Otro de mis favoritos Y ya las probaremos Cuando salga juego Como tal Ya os digo Que yo ya lo probé En su momento Me parece Me parece muy chulo Me parece un sistema De combate bastante chulo Obviamente Tienes un punto negativo Y es que ya sabéis Que Que este tipo de juegos Por norma general Siempre los he considerado Como algo que No se debería jugar en móvil O que no es tan cómodo De jugar en móvil Se puede jugar con mando Ya sabéis que Hay formas de jugarlo Con mando Pero Si que es cierto Que Que son los típicos juegos A los cuales No me gusta jugar en un móvil Porque hay que prestarles Bastante atención Pero bueno Eso es simplemente Mi opinión No significa que el juego No sea una completa locura Y no significa que el juego Este bastante bien Aquí está diciendo Por ejemplo Que el mundo cuenta Con un Con un mundo abierto Que es algo también Bastante común En juegos como Grand Cross Como el propio One Piece Fighting Path Y podemos pasearnos Por prácticamente Toda la zona Del juego De hecho Me acuerdo Que estuvimos por esta zona Cuando estuvimos jugando En su momento Una de las cosas Que no me gustan Es que no hay total libertad Para moverte Por ejemplo En el One Piece Tampoco es que haya escenarios Muy pero que muy grandes Pero en este juego Te puedes subir A ciertos edificios Y demás Y hay algo que no me gusta Y es que Por ejemplo Solo puedes subir Por ciertas zonas Que es Insisto Un sistema Que tampoco es que Que sea malo Sino que Bueno Que podría tener Algún tipo de queja Al respecto Y que seguro Que estaría bastante bien También tiene PvP Ahí tengo que mencionaros Que no sé Si el PvP Es 100% Free to play Por así decir Como tendríamos En el En el One Piece Fighting Path Porque el sistema Del One Piece Fighting Path Es muy pero que muy Free to play friendly Por no decir que es 100% free to play Cuando lo podamos testear En My Hero Academia Estoy seguro Que saldremos de dudas Y sinceramente El PvP A pesar de que Como os había mencionado Estos son juegos Que no me gusta Del estilo gacha Porque hay que prestarle Muchísima atención También son los juegos Cuyo PvP Es más divertido Y más skillet Y más dependes De tu propia habilidad Para ganar Y no en otro tipo De gachas En los cuales Pues bueno La persona en la que Más dinero ha invertido Pues es la que te va a ganar Si o si Aquí Muy seguramente no Aquí la habilidad Influye en mucho Y la verdad Tengo muchas ganas De ver que es lo que puede Mostrarnos este juego Así que sin más gente No hay mucho más Que mencionar al respecto Recordad que tenéis En la descripción El enlace para Preregistraros Tanto para que encuentre El preregistro Como para registraros En vuestra propia cuenta De Android o iOS Aparte También os voy a dejar Si me acuerdo Y si no Pues bueno Tenéis acceso Desde la propia web Es que tenéis acceso De todo Desde la propia web El canal oficial De My Hero Academia The Stronger Hero EU Es decir La cuenta oficial De Europa Para que le echéis Un ojo a todas las novedades Aquí imagino Que lo postearán todo También My Hero Academia The Stronger Hero El Twitter oficial Twitter 100% oficial Al cual tendréis acceso Pues bueno Os lo dejaré En la descripción también Os recomiendo seguir Este tipo de cuentas Que postean un montón De información interesante Que ya hace un par de días Nos postearon Esto de aquí Lo cual ya nos confirmó La fecha de salida del juego La cual ya estaba confirmada Desde hace bastante tiempo Que es a priori El 19 de mayo Veis que aquí pone 3 días Pero obviamente El último día Pues serán las X horas Para la salida Pues etcétera Así que el 19 de mayo Tendremos la salida oficial De My Hero Academia The Stronger Hero Y aparte Si queréis información En castellano Sobre este juego Tenemos una cuenta Fanmate Llevado por un colega NKD A la cual podéis seguir Una cuenta comunitaria Que obviamente Pues bueno Va a estar posteando Información en castellano Así que ahí tendréis Un montón de información Al respecto No vamos a Spoilear más Simplemente pues os recomiendo Uniros a prácticamente Todo esto Toda esta maravilla Todo esto que se está formando Alrededor de este juego De My Hero Academia Que sinceramente No es la franquicia La que más ilusión Me hace falta Más ilusión me hace Que salga un juego Pero al mismo tiempo Tiene muy buena pinta Tiene muy 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 buena pinta Y tengo muchas ganas De que llegue a ocurrir Así que nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Insisto Todo en la descripción Y aparte Recomiendo Seguirme en Twitch El día de salida Le estaremos dando Muchísima caña En twitch.tv Y aquí en el canal Tendréis un montón de vídeos No voy a hacer el típico vídeo De cómo rrolear Ni mierdas Por el estilo Disfrutad del juego Pasaoslo bien Pepeperos Que Estier SS Este personaje Disfruta del juego Y pásatelo bien Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que te haya gustado el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!